El pueblo venezolano en Trujillo celebró en las calles los primeros resultados de la elección presidencial a boca de urna que posicionan al candidato demócrata en el primer lugar. Los detalles a continuación. A él es el gran nombre, centro de favor, que vive el marismo que otra vez triunfó. Con el himno de su país y con caravanas que tomaron por momentos las calles de Trujillo, el pueblo de Venezuela se manifestó tras conocer los resultados a boca de urna que significarían la derrota de la dictadura de Nicolás Maduro. Queremos libertad por Venezuela, todos. Esperamos que este gobierno caiga porque nos queremos regresar con nuestra familia, nos amamos a todos. Ya son muchos santos todos los años metiendo la misma mentira y nunca avanza. Y por eso estamos aquí hoy apoyando a nuestro país y aquí desde el Perú. Todos nosotros dándole una esperanza a todos los venezolanos que se encuentran en Venezuela. Haciendo las cosas bien y dejando en claro que los venezolanos buenos somos más. Ustedes saben que es así, los buenos somos más. Los resultados a boca de urna brindan una cifra superior al 60% de votos a favor de Edmundo González y tan solo 30% para Maduro. Por el momento hace falta esperar los resultados de manera oficial. Al menos los que decidieron manifestarse en las calles respaldan al partido de María Corina Machado. Queremos volver a nuestro país a reencontrarnos con nuestra familia, a volvernos a dar un abrazo con ellos después de tanto tiempo. Y pues bueno, María Corina es nuestra única esperanza para nosotros volver a nuestro país. Los quiero mucho y desde dejo apoyándolo, siempre. Vamos a ganar porque vamos a ganar. Ya sabes, me esperas en Venezuela porque para allá me voy. Te amo, te quiero, te quiero mucho María Corina. Fue en Dios. Las celebraciones fueron hasta la Plaza Mayor de Trujillo, donde se unieron con grupos de peruanos donde se alentaron y muchos prometieron volver a su patria, no sin antes agradecer al Perú por el apoyo que recibieron. Los ojos que se calcitaron las cadenas, las cadenas para nuestro país, que muchos venezolanos por fin van a regresar a su país, a su tierra con su familia y muchas amistades. Ese es el anhelo de todo venezolano. Ser libre de ese régimen y volver a nuestro país, a nuestro hogar, después de tantos años. ¿Por qué pasas en el Perú? Seis años. Toda mi juventud la ha pasado aquí en Perú. Me he perdido todos los momentos especiales de mi familia en Venezuela. Yo deseo volver a Venezuela. Muchos de los que celebraron en las calles no pudieron acceder al voto debido a la falta de pasaportes vigentes u otros temas relacionados a su documentación. Los resultados oficiales se conocerán en las próximas horas.